Hola a todos y bienvenidos de vuelta al Profesor LinkedIn y el futuro perdido en el episodio de hoy Recuperamos lo perdido Vale, primero, ya sé cómo hacerlo de un loro Así que... Vamos allá Una cuerda aquí, otra aquí Otra aquí y otra aquí Estoy seguro de que era así Así es Completamos el recado Bien hecho, seguro que no ha sido nada fácil ¿Tienes un trozo preparado que no te gusta el té? ¿Trojo de té? ¿Trojo de té? Y nos ganamos la gratitud de esta persona por el apartado Bueno Una vez hecho esto Vamos a ver si el a su hijo tiene algo Pues no Vamos al este Al oeste Vamos a la derecha Hablemos con Adelaide Oh, volvemos a encontrarnos muy buenas ¿Le gusta la ciudad? Que si me gusta el señor, si nací aquí Sí, claro, lo que tú digas ¿Y usted nací en la ciudad? No, yo nací aquí en el hospital Y pasé ahí la vida Tuve que ir a Londres con los asuntos La vida es como una película No es una película dramática y ética en la que yo soy la estrella ¿Por qué un pueblo es sobre el tema? Puzzle 55 6 piquismiquis 30 picaras Uno de los que menos me gustan Estos 6 espectadores son un poco pesados Y hay que acomodarnos en el cine De manera de que estoy en todos los contextos A Me niego a sentarme al lado Delante o detrás de C B Odio sentarme en primera fila C No me gustan los asientos del lado izquierdo O los del derecho Detesto D Detesto sentarme detrás o a la izquierda E Prefiero sentarme a la derecha F Me gusta Me vale cualquier sitio Sento la fila del delante o la izquierda Seguro tenemos que C está aquí Y por lo tanto Eso convierte a F Aquí Y convierte a E aquí D se pone aquí Para que no se encuentre Nada debe estar aquí Y D B aquí Creo S Vamos a comprobarlo A ver si así Correcto Lo sabía Van 1472 picaragas Casi todos contentos Sí, esa es la solución que disfruten la visita Lónde Cuántas veces que he tenido Discrutelo y la pequeña Pero no estaba allá a perderla El encargo del loro Vamos a resolverlo A ver si me acuerdo 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 Pero queda así Un momento Ok, ya me he dado cuenta que me he equivocado Es aquí Aquí y aquí Error de cálculo Y así la flor le llega del año Completamos el recado ¡Mmm, qué delicioso aroma! Esta flor es perfecta ¡Guau, qué gracia, plumétaro! Oye que se está muy bien a hablar Que el aroma es inteligente Otro olor, otro recado completado Quedan diez durante el juego Vamos al norte A la cafetería de De Hanna Que me olvidé algunos puples Hablemos con Nar Digo Hanna Hola chicos, he hecho polvo de edad ¿Vais doliendo? No podemos hablar mucho del tema Que nos lo hemos traído en todo el día Necesitáis un buen guiso Pero no servimos comida caliente Puedo ponernos un bocadillo especial Si me lo pedís con el café ¡Qué bien! Que tiene de café Pero ordenen los de 20 A ver si me acuerdo cómo era Un ley número 54 Bocadillo complicado 30 picarales Te han encargado que hagas un bocadillo de una manera muy específica Puedes hacerlo cumpliendo estas condiciones El jamón está encima de la ensaladilla El único ingrediente entre el jamón y el tomate es la lechuga El queso está en contacto con el pan Ni el jamón ni la lechuga están justo en el medio Para que el queso esté en contacto con el pan Concretamente debemos ponerlo aquí Luego va la ensaladilla Y si tenemos que poner la lechuga entre el jamón y el tomate Debe ser así Jamón, tomate Digo, jamón, lechuga, tomate Ensaladilla Queso Comprobémoslo A ver si tengo razón Correcto Y otros picarales más para mí Ahora a ver si mal A ver si Alpi tiene algo Niño, niño, este bocadillo está bueno Tengo un día que Como me gustaría comerme un bocata de esto ¿Se está tan andando del último bocadillo? Sí, Alpi tiene algo Hola señorita ¿Señor se encuentra en mí? Sí, sí, no te preocupes Gracias por preguntarme No me interesa Me ofrece este pulgón Lo llevaba en el bolsillo para los fráceros Así que seguramente está trachotado Pulgón número 135 Mermelada al peso 25 picarales Utiliza la... Tienes 8 frascos Con 4 tipos de mermeladas distintas Representadas por colores diferentes Según su tipo Las mermeladas tienen un peso diferente Como se han puesto los frascos en cajas Dos en cada una Usa la valencia para determinar el peso relativo Y clasifica las del 1 a 4 1 para la mermelada más ligera Y 4 para la pesada Tengo que lanzarlo Ya lo tengo La primera es la roja La amarilla es la tercera La segunda La segunda Y cuarta Correcto A mí no me gusta presumir Pero eso ha estado muy bien Ok Ha estado bien Este pulgón queda resuelto Y obtenemos una pegatina Para el libro de ilustraciones 3 Vamos a tomar por el Esto tenemos aquí Para explorar la situación O sea que no podemos pasar Volvamos al Vamos a ir al hotel De una vez Está dormida Márgara Y hablemos con Becky Vale Luego volvernos aquí Anda Tu cara no es una Yo soy clorona Un amnitando el profesor Y luz Bueno más o menos Decía hasta aquí Porque se iban sin Lo tengo mismo Y me ruido muy bien Y que vaya Lo siento en otro día Pero a cierto Que Flora está fallucionando No le hago mucho caso Blackie Flora se pone muy Tengo nerviosa Oh no pasa nada No me voy a meter La cosa mejor Pero eso va a perder La semana de casa Tenga ahí Buenos días Vamos a la habitación Del hotel La habitación más bonita Me alegro de que te guste Flora Luego te perdimos Nada Te falta Me gustaría Tengo una habitación Pero no es tan luz Como eres más pequeño Pero no es tan luz Como eres más pequeño Pero no es tan luz Pero soy demasiado grande Para dormir en un sillón Ya hablaremos de esto Más adelante Vale ¿Qué pasa entonces? Ahora tenemos Un hospital Que es muy peligroso Que es muy peligroso Quiere decir El nombre de que estoy Están trabajando Con un joven Y entonces yo Compré los Que historia más complicada ¿Lo has entendido todo? Sí, creo ¿Te imaginas al profesor Como malo? ¿Qué pasa? Si tengo que correr Tú y el profesor Yo también debería tener uno Debería ser gracioso Verla Pero no lo habéis dicho No 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 es parecido A no haber Han pasado muchas cosas ¿Dónde estarán mis futuras? Bueno Deberíamos continuar ¿Sabes el restaurante Cantebón? Y bueno Y bueno Vámonos al hotel Digo Al restaurante Eh Decano Decano Delman Jojo Qué alegría verte Herschel ¿Cómo has estado? Usted tiene buenas Que se le ve A su mano Quizás estoy para Arrastre el tiempo No, pero no le mira A la zona ¿Panas? Ah, sí Ya había notado De un excelente Sí que la cena Pero Tiene que sepa Una cosa Hay mucho En que Te doy un micrófono Porque Ni a ti no No hay Ni crees Hace una hora Y ahora Bueno En el próximo episodio Vamos al restaurante Así que nos vemos En el próximo episodio